Muy buenas tardes, amigas y amigos, audiencia de la página oficial de Don Winter Cogba. En esta oportunidad estamos saludándoles desde Plaza Magdalena, un conocido lugar, reconocido centro comercial, un reconocido centro comercial en esta oportunidad. Estamos saludándoles a ustedes a través de la página oficial de Don Winter Cogba, que hoy anunciamos nosotros en la transmisión del encuentro futbolístico del Súper Deportivo Carchá versus Colomba-Costa Cuca. Hoy seguramente ganó el Súper Deportivo Carchá. Ya no terminamos la transmisión porque tenemos una sorpresa para ustedes, una sorpresa agradable. De verdad, estos momentos son tan especiales, pero esperamos que el Súper haya terminado bien, haya terminado con estos tres puntos, tres pases, tres goles. Faltaban diez minutos cuando cortamos la transmisión, Súper Deportivo Carchá iba ganando tres por dos, no, tres por uno es, tres goles contra un gol que pues ahí arremetió Colomba-Costa Cuca, pero bueno, al final se fueron con un punto. Pero Súper Deportivo Carchá gana hoy y ganó, y muy contento a la afición. Pero estamos compartiendo en estos momentos una llegada muy especial. Don Winter nos decía, vamos a tener una sorpresa hoy. ¿Y cuál es la sorpresa? Ya tenemos setecientos un conectados en estos momentos, así que le vamos a dar la bienvenida a Don Winter Cogba. Muy feliz en estos momentos, todavía no vamos a mostrar porque vamos a darle el privilegio a Don Winter para poder presentar a la sorpresa que tenemos hoy, así que no vamos a enfocar todavía. Así que vamos a esperar que, es que aquí vienen a saludar a Don Winter, al alcalde de Don Winter Cogba, viene a saludarlo y la gente lo reconoce, donde quiera que esté, pues lo reconocen ahí el saludo. Pero ahora sí, recibimos a Don Winter Cogba, bienvenido Don Winter, buenas tardes. Buenas tardes, pues señoras y señores, los que nos están viendo, hoy es domingo, pues aquí primero vine a saludar a, ¿qué?, a recibir a mi hermano. Hoy está entrando de los Estados Unidos, hace como ocho meses que se fue. Once. Once meses, once meses que se fue, y pues se fue a conocer Estados Unidos, y pues ahorita estoy recibiendo, pues con un corazón que está lleno de amor y todo. ¿Por qué? Porque se fue, se nos fue y no nos dijo cuando se fue, pero hoy ya está aquí con nosotros, pues estoy muy contento, estoy muy alegre. ¿Por qué? Porque es mi hermano, el que siempre hemos trabajado con él y todo, pues hoy, pues hoy se vino, pues estamos muy contentos, estamos muy contentos y en el cumpleaños de mi hija, la Erika también, estábamos celebrando hoy, fuimos a almorzar y todo, pues ahorita ya estamos aquí con mi hermano, ya estamos muy felices con mi hermano, pues este es el Miguel Ángel, este es el Miguel Ángel y todo, pues hoy está viniendo y estamos muy contentos. Sí, Erika, a tu callo, venís a saludarlo, sí, es la Erika Miguelina, sí, entonces mi esposa me dijo que va a ser la última, la hija que tenemos, ya no tuvimos más varones, solo Randy, y pues mi suegro se llama Eric y mi finado papá se llama Miguel, 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 sí, entonces ahí viene el nombre de la Erika y el nombre de su tío también, entonces Miguel Ángel es mi hermano, entonces ahí sorpresa para la Erika porque en su mero cumpleaños vino mi hermano y es por eso que estamos saludando a todos los que están en los Estados Unidos, ya estoy recibiendo a mi hermano aquí, pues gracias a Dios no pasó nada y hace once meses que se fue y ahorita pues estamos muy contentos saludando a mi hermano y estamos muy contentos, estamos muy contentos, él soñó llegar allá y llegó y pues él trabajó un par de meses allá y después se vino con la familia aquí en Pocolá, Pocolá, San Pedro Carchá, estamos y ahí pues pues yo no sé cómo está la familia de él ahorita, yo creo que ya están esperando también y pues están llamando acá a rato de dónde viene, dónde viene y así también nosotros desde que salió en Guatemala pues Randy se fue a traerlo y hoy pues estamos aquí y muy contento que ya está de regreso aquí a casa. Excelente. nación en casa y manuten su editado la semana que esa semana con acusar y kem con cuarin yo pues cubal chisaca todos los pantyos en el colegio adiós más mali común de la que no y que escucharán pues eran esto que carro pues con chos carros y con ilan pues han dicho es que se ganar que se ganar van a el animal y tenemos estados unidos de la obra es que aquí guatemala pero nos vamos a ganar colón a las compras con la juventud con charan o tan afuera con corin chian chalzo la troll school ball pues no sólo control maná chavar que patrón escobana y otra la ojo y bork y lo por tu rol en el ángel y esperanza de nueve mil tijana pues no sólo con cosa comunes pues a más la catina que no está aquí pero saca todos de comunes pues a la juventud crónica mi ángel mediano el común mi ángel El primer día es que se ha convertido en un lugar de un lugar de trabajo. El primer día es que se ha convertido en un lugar de trabajo de los Estados Unidos. En el caso de los niños, los niños y los niños, los niños y los niños y los niños. En Guadalajara se convirtió en el que los ciudadanos han llegado a los problemas de la presencia en Guatemala. Cuando se puso en Parcán vamos a la presencia de la ciudad de Magdalena. En la que nos love nuestro país, nos abandona el camino de los Estados Unidos. La directora de Onigán en nuestro país, la Primera de la Ciencia-Canada, en el país de los cielos y el país. Los otros depresos en los países que se han referido a la experiencia bueno pues ya escucharon ustedes de que él ya está muy contento de que él vino pues otra vez de regreso a casa pues como le estaba comentando a ustedes de que él tuvo un sueño de estar en los Estados Unidos y él llegó y pues no no sabíamos de que se fue también cuando nos llamó ya estaba en México cuando me llamó ya estaba casi en los Estados Unidos y él me dijo y me vine tengo un sueño que hacer acá y pues él llegó compró carro allá manejó allá en los Estados Unidos es increíble no maneja aquí en Guatemala en Guatemala ciudad y en Estados Unidos si maneja entonces pero ya nos ganó pero ese reto tenemos que hacer nosotros tenemos que ir allá tenemos que manejar y todo nos ganó nos ganó pero tenemos que pues llegar allá en los Estados Unidos también algún día yo creo que en este mes que viene ya vamos a estar viajando allá pues toda la gente que nos quieren ver allá en los Estados Unidos yo creo que voy a estar el 23 y 24 de noviembre allá en los Estados Unidos pero gracias a mi hermano que ya está presente aquí con nosotros y él pues tuvo un sueño y ese sueño pues salió en realidad y hoy ya está otra vez en tierra de Guatemala pues aquí estamos vamos hasta la aldea Pocolá y pues yo creo que lo están preparando un chunto o algo ahí para recibirlo con mi cuñada Carmelina pues ahí ya o Carmela Carmela entonces ahí ya estábamos y pues estamos muy contento de recibirlo aquí hermano Luis y pues ahorita también no estuve con el equipo de Carchá pero ya estamos escuchando de que ganó 3 a 1 estamos muy contentos de ese resultado porque ahí ya está clasificado en octavos de final y pues tenemos que apoyar a nuestro equipo de San Pedro Carchá y pues mañana nos vemos otra vez en el trabajo solo hoy pues fue un día ya no trabajamos para el pueblo sino que tuvimos que estar con la Erika en su cumpleaños y también a recibir mi hermano y pues estamos muy contentos y que más podemos pedirle a Dios estamos muy contentos gracias 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 a Dios que estamos aquí en Cobán ahorita ahorita vamos para San Pedro Carchá y pues ya están mis hermanos preparando mis hermanos preparando la comida para mi hermano empujala don Winter fíjense que dicen en los mensajes mis suegros están peleando ahí por Erika es mío no es mía es mío dice no sé qué pasa por ahí vamos a entrevistar a Erika saque fibra pues ahí está la Erika sí es lo que tiene que esperar cuando saca su licenciatura ¿verdad? ese es el sueño pues ahí escucha la Erika ahí está hoy compartimos una fotografía de la señorita Erika ella es hija de don Winter hija de doña Vilma aquí está muy buenas tardes doña Vilma y Erika en algunas ocasiones pues quisimos entrevistarla pero está en sus quehaceres entendemos eso y como también estudiando y haciendo de todo pero ahora sí la tenemos aquí muy cerca reciban el saludo usted me dirá si en español o en que sí pero le damos le damos aquí ah es que ya va a salir el vehículo no ¿cómo está? bienvenida buenas tardes este pues aquí estamos recibiendo a mi tío ya que regresó de Estados Unidos y pues solamente ah bueno Erika ¿qué le dices a la juventud a las señoritas que están observando en estos momentos? ¿qué le decimos? un mensaje así muy muy especial pues les mando un cordial saludo a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento y que que Dios los bendiga bendiciones a usted en su cumpleaños Erika hoy está de manteles largo yo me imagino que va a salir el vehículo disculpe mil disculpas disculpen ahí están nos interrumpiendo el paso del Mercedes ese es un clásico ¿verdad que sí? si valga la promoción es cierto tal vez se lo compramos jajajaja lo que Mercedes estamos viendo son de los clásicos de eso ya no ya no se mira si en su momento ese señor pues compró un buen carro porque Mercedes vence ese carro pues soñamos tener uno pero ah no son de los que tienen dinero jajajaja si entonces pues hermano aquí estamos muy contento toda la gente que nos están viendo pues felicidades a cada uno de ustedes que nos están viendo gracias 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 por vernos en este momento pues nosotros aquí estamos con mi hermano Miguelito aquí pues ya está aquí con nosotros él se fue un poco gordo pero ahorita como que bajó un poco de peso bajó un poco de peso por el sueño por el trabajo por los viajes que han hecho allá entonces pero estamos muy contentos de recibirlo y pues aquí estamos ya terminando esta transmisión y vamos hasta la casa ahí en hola poco la vamos ahorita y pues que más podemos decirle estamos muy agradecido con Dios y todo pues gracias a todas las personas que nos están viendo que nos están saludando desde temprano bueno bueno los que están saludando a mi hija pues gracias a Dios pues tenemos a la Erika es la más pequeña ya es la más pequeña ya es la última que tenemos pues esa fue la última hija y mi esposa me dijo cabal con los tres está la Heidi está Randy y está Erika pues aquí estamos muy contentos buenas tardes buenas tardes pues aquí qué más podemos pedirle a Dios estamos muy contentos en este momento y pues si sueñan llegar a un lado pues hay que ser realidad ese sueño así como mi hermano soñó llegar llegó y ahorita pues ya está de regreso él dice ya nunca más quiero llegar allá a por qué le dije a porque ya trabajé 11 meses trabajé día y noche y pues hice todo lo que yo quise muchos decían que es muy caro llegar dice pero es caro pero pues él trabajó día y noche y pues sacó todo el dinero que gastó y después le cebró un poquito y después aquí está presente con nosotros y quiere pues ya tener otro negocio aquí dice entonces pues cada quien con su decisión y con su dinero también con su que con lo que quiere uno Don Winter hemos vivido experiencias muy malas hemos tenido a personas que han ido a los Estados Unidos y han regresado pues sin vida es un privilegio hoy Ah eso pues hay veces que no quisiéramos tocar ese tema pero hay que tocarlo eso también pensó mi hermano cuando recibimos al finado Elías al finado a la chica que se murió que no trabajó ningún día y también a otras personas que hemos recibido pues él dijo mejor me regreso antes de que no los voy a ver a ustedes me dijo entonces a usted es el que manda le dije usted es el que manda y también con el frío que está haciendo allá en los Estados Unidos pues él me dice que es mucho frío allá que aquí sí entonces pues más adelante les va a explicar a ustedes cómo es el trabajo allá se ha escuchado de que muchos van y están haciendo dinero sí están trabajando pero no saben la realidad cómo es allá allá se tiene que preparar la comida uno tiene que levantarse a las 3 de la mañana para preparar la comida llevar el almuerzo y después venir a arreglar la cena y todo pues se escucha bonito que están ganando 100, 150 dólares diario pero también tiene su sacrificio entonces pues gracias a toda la gente que están trabajando pues yo lo que les digo que trabajen, trabajen con todo el tiempo que necesitan y pues cuando quieren regresar regresen también con la familia pues eso es lo que le decimos a toda la gente y bendiciones a cada uno de ustedes que están trabajando en el extranjero pues qué más podemos decir ya están ahí trabajen, trabajen pero guarden el dinero guarden el dinero después cuando regresen pues pueden hacer cosas que nunca han hecho aquí o que han soñado de tener un Hilux como lo que estamos viendo aquí ahorita quien no quisiera tenerlo verdad pero si pueden ustedes bendiciones así que muchas gracias hermano Luis ahí estamos con la transmisión pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes buenas tardes, se cuida nos están saludando la gente bueno hoy entré aquí a la plaza y mi esposa no cree que toda la gente me están saludando y gracias a Dios de que pues no todos los políticos lo miren así pues gracias a Dios que Dios nos ha ayudado y pues estamos trabajando hasta donde Dios nos da entonces aquí pues terminamos la transmisión y muchas gracias a toda la gente que nos están viendo muchas gracias amigos esa ha sido la bienvenida de hermano Miguel Ángel Coqba hermano de sangre de Don Winter Coqba alcalde municipal de San Pedro Carchá su familia hoy lo reciben con los brazos abiertos después de estar 11 meses allá en los Estados Unidos descubrió, vio y manejó hasta el vehículo allá en los Estados Unidos ¿cómo fue la experiencia? no lo sé bonita me imagino ¿eh qué javi z Adventure Coqba ¿este hermano Miguel Ángel coqba increíble los niños por dimitir un tanto la respuesta la respuesta y la respuesta la respuesta principalmente en terremont se pi Jump La vida es la vida y la vida. . . . . . y el trabajo de los trabajadores y los trabajadores en el centro. Así que se ha hecho un trabajo en el centro de las ciudades. ¿Es el trabajo más? Sí, es el trabajo más o menos. El trabajo más o menos. El trabajo más o menos. El trabajo más o menos de una vez. El objetivo de que tú te ayudaste a hacerlo de esta noche. Quédense que me ayudara a controlar la acción de los dos milímetros. Así que sí, te ayudó a los mismos seis minutos. En la vida les dañamos durante las 10 horas, y en las 10 horas, y en las 5 horas por la hora. Y en las 10 horas, durante la semana. Han les dañados, y en los 3 horas. Yo quiero el salón de Levalcheche, ¿cuál es la licencia? No hay licencia, no hay licencia. Yo quiero el salón de Levalcheche, yo quiero el salón de Levalcheche, Si quieres decir que escuchas con inglés o solo? No, porque yo soy argentina, yo quiero que yo el salón, yo soy argentina, yo tengo que ganarme como el salón de la gente. El salón de Levalchecheche, yo quiero que me enseñe a los ingenieros. ¿Con Winter traductamos un poco? Muy bonito para los que trabajan, pues hay veces que se trabaja 12 horas y se gana como 1200, 1300 semanal dólares, y pues ahí se paga la comida, el gasto, otro poquito y así, ¿verdad? Pero allá dice mi hermano que es muy bonito trabajar allá para los trabajadores, y también es malo para los que no trabajan, ¿verdad? Y él tuvo esa experiencia, pues compró su carro allá con su amigo, después empezó a manejar y todo, pues manejó de distintos puntos de la ciudad de Estados Unidos, o en estado, en estado, y pues él estuvo manejando allá carro y todo, pues en sus travesuras que él tiene, pues él hizo todo lo que pudo, Y pues él dice ahorita de que él es ni el ángel, él es y fue capaz de hacer todo lo que pudo, y él está donde está ahorita, aquí en Cobán, así que demostró quién es, entonces es como nos dijo mi finado papá, demuestren quiénes son ustedes, y así fue, y pues aquí está mi hermano, muchas gracias a toda la gente que nos están viendo, saludos a todos los que están trabajando en los Estados Unidos, trabajen, 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 y así van a tener todo lo que sueñan tenerlo, así que muchas gracias.